Son muchas las luchas que nos han traído hasta aquí. Seguramente muchas de vosotras habéis vivido en primera persona las protestas por la insumisión, la creación de las radios libres o los estragos que produjo la introducción de la droga en la juventud vasca con el único objetivo de acabar con la lucha. Tenemos mucho que aprender de las generaciones anteriores, pero no queremos encadenarnos al pasado. Gu, etorki sunaren nostálgico agará. Pero no podemos olvidar encajar nuestra lucha en un contexto más global. Los poderes fácticos y el propio capitalismo son incapaces de hacer frente a la eterna crisis sistémica que ellos mismos generan. Por eso están en auge las opciones fascistas en toda Europa. Pero en Gastéis y en Araba tenemos la solución para pararles. Y por si hay alguno por aquí infiltrado que no ha entendido bien, lo voy a decir en castellano. Alfonso Alonso este viernes decía que el principal objetivo del Partido Popular es que H. Bildu no gobierne en Araba. Primera reflexión. Alonso dispone de muy buena información porque efectivamente H. Bildu está en disposición de gobernar y liderar Araba. Y segunda reflexión. El Partido Popular también se marcó como objetivos alcanzar la alcaldía en Gastéis hace cuatro años y Maroto, que saldría diputado para Madrid hace dos semanas. Y no parece que les vaya muy bien a la hora de lograr sus objetivos. Por tanto, como dice el refrán, no hay dos sin tres. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Esta ciudad se ha rezagado, se ha ido quedando atrás de la mano de quienes han gobernado en las últimas legislaturas. Ahora es el momento de decidir si nos queremos conformar con este declive o si queremos dar un paso adelante. Es el momento de reflejar en el ayuntamiento la mayoría progresista que llena las calles, con el feminismo, con los pensionistas, con la educación, con la corrica, con el 3 de marzo. Solo un gobierno municipal liderado por Euskal Herria Bildu puede garantizar un avance real en Gasteiz que active todo su potencial. Para que la ciudad avance, para liderar ese gobierno progresista y amplio que nos está esperando, a Mayer, a ti casi, empezar por el final. Tenemos por delante dos semanas, dos semanas para dejarnos la piel, para sumar, para decir que el momento es ahora, que la única posibilidad real para esa mayoría progresista es que Euskal Herria Bildu gane el 26 de mayo. Porque con todo lo que ya hemos vivido, ¿alguien se cree que Gasteiz se va a conformar con los de siempre? Yo os voy a hacer una parte de contaros el final. Espero que no sea un spoiler, pero os voy a dar dos pistas. Dentro de la historia colectiva que llevamos años escribiendo, primera pista, el cambio de rumbo de Gasteiz solo puede llegar de la mano de una mujer. Y dos, el nuevo modelo va a estar protagonizado por la ciudad progresista y abierta y abierta que palpita hoy en esta plaza y cada día del año en todas las plazas de esta ciudad. Mirabasten a Goaz, Goazel, Gustián Artean, Lortuko Dugu, Aupa Xuec. ¡Gracias! ¡Gracias!